Gracias por apoyar esta noble causa y continuamos lucha semifinal Presentando al bando técnico De la Escuela América Pantara 1 de Salamanca, Guanajuato Chica Lo acompaña Rey Dragón Desde el año Guanajuato, el espectacular Black Angel Y cerrando esta cuarteta, ídolo de Valle, hoy y ahora, Apocalipto Cina de la Escuela América, 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 del Cuela América, de la Escuela América, ¡Escalo en frío! ¡El enemigo de Jack Espado de la Escuela América Pantera 1, ¡Gracke! ¡Arriba el humo! De los de casa, ustedes lo conocen y vamos a recibirlo como esa lo merece. ¡Escalo! Y termino esta presentación de Banco Muro, de la Liga Autónoma del Estado de México, descendente de los estirpes de un grande luchador, con ustedes, el hijo de Jack Espado de la Liga Autónoma del Estado de México. ¡Gracias! 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 Y del tiempo, por el bando técnico, Shiba, Apocalipto, Rey Radón y Black Angel. Por el bando rudo, Kraken, Escándalo, Escalofrío, el hijo de Llamaruno. Réferi de esta contienda internacional, quieto no al neto. Vamos, Réferi, ponga su ruedas. Demuestre que en Irapuato también hay. ¿Dónde estamos? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Criquina, amigo! ¡Ya llegamos, Chivaldo! ¡Gracias, Chivir! ¡No tiene su ruedas! ¡No tiene su ruedas! ¡No tiene su ruedas! ¡Gracias! 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 ¡Aquí listo! ¡Aquí listo! ¡Aquí listo! 1, 2, 3, 4. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!